Roberto, para que nos hables un poco, este gran día, sobre la despedida de Mariano Rivera. Bueno, yo creo que una despedida bien merecida, yo creo que la trayectoria de Mariano es bien conocida, solamente cuando ha sido a través del béisbol, y yo creo que un día bien merecido, y con Mariano, yo creo que lo disfrutó bastante bien. ¿Qué es la expectativa sobre este día? ¿Qué esperas que sea? Bueno, obviamente, muchas emociones de parte de Mariano, yo creo que él ha podido aprender, apreciar todo lo que Vivo ha hecho, todo el tallo donde Mariano ha ido, aunque hayan sido los rivales de él, se le ha dado el respeto que se merece por la gran acción.